Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar, parecía tranquilo, se podía incluso hablar, ponte aquí unos litros, que esto del beber es como el rascar. Todo es empezar, siempre bebemos más cerveza, de la que podemos tragar, vaya puta borrachera hemos cogido, ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada, pero aún pienso, luego aún existo, nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serios, de ponernos, de ponernos serios. Nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serios, de ponernos, de ponernos serios. Juntamos dos mesas, porque están a punto de llegar Estos tres colegas, que tienen otra historia que contar Pero ese es otro tema, que con el tiempo ya saldrá Ahora tengo un problema, es todo el deber, conlleva evacuar Vuelvo en un flip-flash, siempre bebemos más cerveza De la que podemos pagar, vaya puta borrachera hemos cogido Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada Pero aún pienso, luego aún existo, nos reímos solo Nos reímos con ganas, no nos da la gana De ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio Nos reímos solo, nos reímos con ganas, no nos da la gana De ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio Siempre bebemos más cerveza, de la que podemos tragar Vaya puta borrachera hemos cogido Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada Pero aún pienso, pero aún pienso, luego aún existo Nos reímos solo, nos reímos con ganas, no nos da la gana De ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio Nos reímos solo, nos reímos con ganas, no nos da la gana De ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio No, 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 no Llega el momento, me piro Al filo de la mañana, qué frío Que no me he puesto el sallo Pero me he puesto como un rayo Me siento como un esperma Esperando en un tubo de ensayo Congelado, pero vivo Se rompe el hielo, si tiro un suspiro Que no hay nadie más por la calle Que yo solo pienso en canciones Que una poesía me sale Porque se me caen los pantalones Y es que se me escapa el aire Porque me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte Le canto la salsa, la luz de mis ojos Mía de la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta, me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte Le canto la salsa, la luz de mis ojos Mía de la manga, tus ojitos rojos Mía de la manga, tus ojitos rojos Me falta, madrugada de hielo Alguien que se arrastra, arrastra el suelo Ya debe entrar el sol Por tu ventana azul Y yo en el ascensor Que clara que tu vida es presión Menos mal que ya no estás tú Tengo un reloj que se para Siempre que tú de mí te separas Y anoche separo a las dos La tono separo a los dos Que ya no hay tiempo que te ocurra Ni sudor que se me curra por tu cuerpo Ay, no me curran mi silencio Mi mano, mi boca, mi gana, mis besos Mi cabeza loca, mi tema, mis sueños Te digo por qué Porque me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte Le canto la salsa, la luz de mis ojos Mía de la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta, me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte Le canto la salsa, la luz de mis ojos Mía de la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta, me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte Le canto la salsa, la luz de mis ojos Mía de la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta, me falta, me falta... De esas que te queman sol la frente Era el verano del 97 Y yo me moría por verte Mi única idea era camelarte Era llevarte a cualquier parte Yo ese día tocaba en el bar sin nombre Y ahí esperaba encontrarte Me puse un pantalóncito estrecho La camiseta de los conciertos Vamos José, le tira pa'l coche Porque esta noche nos la comemos Y al pasar por tus calles Yo estaba tú esperando en la parada del autobús Comiéndote con gracia aquel chupa chup ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la pala Cuando vi la raja de tu pala Que un sapanda se me cruzó Y se comió el parachoque de mi forescore Por la raja de tu pala